¡Pup! 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 ¡Pap! Buena, la Metola Especial Yo soy Yan Li Y él es Bayman ¡WATAA! ¡Uh! ¡Uh! Vamos ¡Prep for your pussy! ¡Pam pam pam pam! ¡Uh! Vale ¡Joder! ¡Pup! 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 Este hombre Pam, 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 pam Oh, mal Buena Pam, pam Bueno Bueno, lo que os decía Lo he dicho todo el rato de revancha Porque me toca contra gente Que tiene muy mala conexión Y digo, pues mira Más vale malo conocido Que malo por conocer Vamos allá todo el rato a por él Algunas veces me gana él Otras veces le gano yo Están los combates interesantes Con lo cual, pues bueno Voy a grabar audio Y vamos allá Así que nada Aquí estamos Bueno, si os gusta el juego ya sabéis Dar like favoritos Y seguiré subiendo Tengo pensado subir también Virtua Fighter 5 también Como hace ya mucho tiempo Que no hago Y bueno, básicamente pues Me gusta mucho subir los vídeos A estas horas más o menos Que seguramente pues Los subiré de madrugada más o menos Y bueno Hace varios días que ya no los subo Y coño Pues voy a sacar algo de De partiditas chulas Para que veáis algo Me está dando por el culo este cabrón Pim, pam, pum Bocata de atún Chaka, pum Chiqui, pim, pam, pim Oh Agarre súper guapo Pues la puta Vale, bien Buah Este juego es mucho de parries Y demás Y si No Es una puta Es una puta Porque Te puedes comer muchos golpes Mierda, mierda Joder Buena Buenísima Buena 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 Bueno A mi me ha salido bastante bien el parry Es lo que tengo que practicar Lo digo en serio En este juego He visto competitivo Bastante competitivo de este juego Y es lo que más se usa Los parries Saber el timing de cada ataque Por donde te va a pegar Y nada Parry alto Parry medio Y parry bajo Con el botón cuadrado En mi mando sería Más o menos Y bueno Para según que Que lado te lo vaya a lanzar El golpe Pero claro Bastante difícil también Tarde que vas a comerte un golpe sin más Y que te meten a un combo Lo bueno es que Aquí básicamente hay ataques Que te dejan atontado Y te meten combos muy Muy dolorosos Como eso que le metió Ropura del ataque Joder Me cago en la puta Tío Bueno me tiene miedo Vamos Joder Míralo ¿Qué coño hace? O sea La tendré que ir a por ti Hijo mío Vale Uf Si te dio la bat Chaval Casi le remontamos Vamos No nos puede ganar Coño Buena Joder Chaval Cómo me está tocando la moral Este hombre A la mierda Coño Joder Vamos al próximo Combat Vamos allá Mucha Another time Vamos a por el puto A por el puto Cabronazo What What That That Bueno Si me gusta Que no Paren los Combates Que no Paren Uno detrás De otro Uno detrás De otro Con el Virtua Fighter No se si voy a tener Suerte Esta noche Me pondré A ver A jugarlo Y demás Pero no creo Que tenga suerte Buscando partida Me va a costar Un montón Me va a dar mucha rabia Más en ese juego que no sé jugar tampoco mucho Vale Este me va a poner más cerradito Tengo ventaja, por decirlo de alguna manera Claro que sí, hombre Toma Bah Ya deja de fliparte Deja de flipar Me va a ganar Uf, menos mal Me está cagando Me meto la última patada, tío Buena Buah, buena Uf Como veis el parry es muy importante Vale, buena Encounter Bueno, hemos ganado Rematch ¿O qué, chavales? Claro que sí Todos estés pidiendo rematch Aunque no sé ni cuánto tiempo llevo De jugado Podríamos jugar unas cuantas partidas Aunque estas partidas duran muy poco, la verdad Al ser a dos rounds Vamos allá Caricando 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 Magones Ma 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 Magones Ma Magones Maestro autodidacta Pues te voy a dar en el ojo Toma Autodidactea eso en los ojos Hostias Está dando por culo, eh En el mal sentido Y que bueno, yo no le veo ninguno bueno tampoco Mierda, mierda Es que quita mucha vida el Beyman, eh Se los cojones Puedes ir al carajo, cabrón En serio Toma Oh, oh, oh No Vale Joder Oh, que buena Vale Ala, que falso Coño No me jodas Coño Que tonto he sido Venga, va Vamos a darle a este Cerde y cola No se puede ir de rositas Ha mancillado nuestro Honor Y ahora que Pues tiene que recibir Lógicamente Lógica Putamente No me cabe en la cabeza Que no pueda recibir Así que vamos a por él Vale Uf Pam, pam, pam Pam Uf Me está dando, eh Eh, me estás buscando Y me vas a encontrar, eh Estás buscando Y me vas a encontrar Joder Vale Toma patadón Ala Toma Joder, no muere, tío Venga Patadón Patadón en el culo Pam, pam Pam, pam Pam Joder Que no le doy, eh Vamos No me jodas No me jodas, eh Por favor Me cago en la puta Pensé que ya estaba muerto Bueno, chavales Vamos a echar la última Yo creo Porque me está enfadando Este hombre No quiero tampoco Reventar el mando A puñetazos Es No sé qué pasa Vamos allá Esta tiene que ser la definitiva Quien gane es el mejor del mundo Así que vamos allá Quien gane es El mejor del mundo Del universo Y de la galaxia Venga Vamos Que el universo es más Que la galaxia Pero bueno Da igual Dios, este mapa Mala mucho No me jodas No me jodas No vamos a odiar el mapa Tampoco Tampoco usan muchos combos Con este hombre Pero bueno Si intentamos defender De la manera que podamos Deja de agarrarme Coño Es que sienta muy feo Eso Bueno No pasa nada Primer round perdido Venga Podemos contraatacar Venga Uff Te vas a cagar Ya me estás enfadando Pané Pan, pan, pan 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 Uff Pan, pan Uuuuh 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 Vale Buena 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 Venga 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 Vamos Vale Buena En counter Le ha quitado bastante vida Bueno chavales Nos vemos en el próximo Combat Y en el próximo vídeo Hasta el próximo Chao Venga 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 Gracias por ver el video.